Y para conseguir una vida saludable o para mejorar tu salud, Seal Diet ahora también en nuestro programa. Y aquí estamos nuevamente en Seal Diet, este comercio que apuesta a mejorar nuestra calidad de vida. ¿Cómo estás, Silvia? Hola, Marisa. Buenas tardes. Bienvenida. Bueno, queremos seguir descubriendo qué tiene esta herboristería ubicada aquí en Maipú, 1136, para la gente de Río Cuarta y Zona, porque abren los sábados, así que yo vamos a dar toda esa información después. Sí, sábado a la tarde estamos acá también trabajando, haciendo patria. Bien, yo los quiero invitar a que vengan a descubrir todas las cosas ricas que tengo. Mermeladas con pulpas de frutas seleccionadas, yerbas orgánicas, semillas para todas clases de aporte en calcio, en hierro, en fibras, para mejorar la memoria, que me va a estar haciendo falta. Además, todo para celíacos, premezclas o ya preparadas, las galletitas, fideos, consumo de todo lo que necesitan. Cereales para las mañanas, para la tarde, los chicos, los grandes también, ¿por qué no?, legumbres, toda clase de legumbres, sueltas por los gramos que deseen. Para hacer sushi, tenemos las algas, los fideitos integrales, también, como decía, una cierta cantidad, porque hay muchos, hierbas, varias para distintas circunstancias, todo para diabéticos, para bajar el colesterol, suplementos dietarios, de acuerdo también a cada una necesidad, y condimentos sueltos. Y eso también, Silio, ¿no?, porque antes era como que uno necesita hacer dieta o necesita bajar de peso, y era como que los productos que uno tenía al alcance en ese momento eran aburridos y además, era como que no teníamos una gran variedad. Hoy por hoy, como dijiste recién, los cereales, que los chicos se pueden echar a la escuela, en donde podemos ir incorporando todo esto a nuestra calidad de vida. Cosas sin grasas, cosas naturales, con avena, con almohaditas, por ejemplo, que tienen un relleno tan rico y tan cómodo también porque es el bocadito justo. Y las galletas integrales, sin azúcar, con azúcar, con miel, con granola, que aportan un montón de buena calidad en lo que llevamos a la boca. Eran impensables, como por ejemplo las mermeladas, que uno decía, no, tenían un alto contenido de azúcar, eran prohibidas. Hoy por hoy, gracias a Dios, están hechas todas con bases de azúcar y estevia. Fruta seleccionada, muy buena calidad, buen precio y deliciosa. Eso es importante también. Sí, obvio. Los precios. En este momento buscamos precios. Todos buscamos precios y lo importante también es esa variedad de productos para las distintas patologías que cuando su médico lo deriva, que dice, bueno, ¿dónde lo encuentro? Bueno, aquí en Silda, ahí están. Y por supuesto, acompañan nuestras tardes de mate, que bueno, espectacular. Reunión de amigas, con cosas ricas. Así que los espero de lunes a sábado, inclusive por la tarde. Bueno, Silvita, como siempre es un gusto para nosotros venir aquí a esta herboristería y bueno, y que la gente, invitamos a toda la gente de Río Cuartos y por supuesto de la zona, que vengan y se lleguen y que de pronto vayan también descubriéndolo igual o junto con nosotros este lugar maravilloso que está puesto en pos de una mejor calidad de vida de todos los Río Cuartos. Así es. Espero a todos que quieran venir a visitarme y yo los voy a asesorar personalmente. Gracias.